Poder tener un lugar, lo dije recién, lo repito, que esto no sea un monstruo de cemento, sino que es la casa del encuentro de todos los trabajadores, trabajadoras, hombres y mujeres militantes del peronismo y de todas las agrupaciones políticas y sindicales que justamente no son peronistas, pero que creemos y necesitamos estar juntos porque debemos derrotar en las urnas a este gobierno que le ha hecho tanto daño a nuestra querida patria. Con el peronismo solo no alcanza, necesitamos de todas y de todos los compañeros y compañeras vecinas y vecinos de buena fe, necesitamos de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, juntarnos porque todavía no llegó el final de esta crisis, esta crisis recién comienza. El límite es Macri y toda la política que acompaña al gobierno nacional. Todos aquellos que son parte de este flagelo político que ha llevado al deterioro de la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de los maestros, de los comerciantes, de nuestras pymes, tenemos el 60% de la industria parada. Si nosotros creemos que solo podemos, nos equivocamos. Por eso hablo de abrir el corazón, la mente y abrazar absolutamente a todos los hombres y mujeres de buena fe que sean capaces de interpretar la necesidad de un pueblo. Nos estamos juntando todos. Como verás, están los concejales del Frente Renovador, el dirigente que los representa, están los compañeros del peronismo en Unidad Ciudadana, están los dirigentes gremiales, está el secretario general de la CGT. Creo que estamos todos aquellos que sentimos y palpamos el desastre que nos va a dejar este gobierno y esto no es para uno ni para aquellos que se creen imprescindibles. Esto es para hombres y mujeres, vuelvo a repetir de buena fe, que pongamos lo mejor de cada uno para sacar la nación, la provincia y el distrito del desastre que estamos. Tenemos un presidente que sigue mintiendo, diciendo que ha creado 700.000 puestos de trabajo. Nosotros lo sabemos porque lo vivimos y lo palpamos todos los días. Evidentemente cuando te hacen el diario es porque carecés de conocimiento de la realidad de un pueblo. Nación, provincia y distrito son absolutamente las mismas políticas que llevan al deterioro de todos nosotros.